Baila conmigo, ¡Duelo! Baila conmigo, ¡Duelo! Vive la vida loca, y te dolerá, si de verdad te toca, ella es tu final, vive la vida loca, ella te dirá, vive la vida loca, vive la vida loca, vive la vida loca, vive la vida loca, ¡Qué grande Héctor! ¡Ector Ramos y Navila!